Dos mujeres vivieron momentos de terror al ser asaltadas cuando estaban a punto de entrar a un salón para arreglo de uñas en la colonia Victoria, en Guadalupe. Tres hombres con el rostro semicubierto llegaron al estacionamiento del local ubicado en la calle Profesor Juan Guzmán y uno de ellos apuntó con un arma a las mujeres. A una de las víctimas, los delincuentes la despojaron de su camioneta Honda color acero con placas SFA-858A en la que llevaba su teléfono móvil, bolsa, cartera y documentos de trabajo. Y a la otra mujer que esperaba para entrar a su trabajo en el salón, los sospechosos le robaron un celular y una laptop. Tras el atraco, los delincuentes se retiraron en el vehículo de la víctima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.